CERVEZA, TABACO Y RON 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 Ya se escucha el Baila Cupia, que también nos rocaron La gente baila la cupia, mezclados de esta nación Y la gente ya baila la cupia, mezclados de esta nación La gente baila la cupia, mezclados de esta nación La gente ya baila la cupia, mezclados de esta nación La gente baila la cupia, mezclados de esta nación La gente baila la cupia, mezclados de esta nación La gente baila la cupia, mezclados de esta nación Me, 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 la, la, la Y así van a la gente de Pará, que me turba, vamos Un aplauso para la bailarina Ahí anda, ahí anda ¡Ripo, ripo! ¡Ripo, ripo! ¡Ripo, ripo! Y eso es Me, 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 la, la, la ¡Ripo, ripo, ripo! ¡Ripo, ripo, ripo! Y directamente Te estoy en el lado, papá Para todo el mundo ¡Ripo, ripo, ripo, ripo! ¡Ripo, ripo, ripo! ¡Ripo, ripo, ripo, ripo! ¡Ripo, ripo, ripo, ripo! Compadre negro José Tráigate tabaco y ron Compadre negro José Tráigate tabaco y ron ¿Por qué quiero amanecer? Esta noche en la cumbia ¿Por qué quiero amanecer? Esta noche en la cumbia Ya se escucha y baila cumbia También un roguerón Ya se escucha y baila cumbia Y también un roguerón Mira la gente de la cumbia Mezclados de esta nación Y la gente ya baila cumbia Mezclados de esta nación ¡Ripo, ripo, ripo! ¡Ripo, ripo, ripo, ripo! ¡Ripo, ripo, 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 ripo.